Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo compartir el link de una reunión o videollamada de Google Meet en PC o móvil, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una de las funciones más reconocidas y que posee una buena calificación por parte de los usuarios es Google Meet, el cual no solamente es una excelente opción para usarlo de forma privada y personal, ya que es muy útil para reuniones laborales o incluso para estudios en línea, por lo que varias personas pueden acceder a una misma sala de conversación y poder compartir o interactuar de manera eficiente. Si eres un usuario reciente de esta fantástica plataforma de videollamadas, tal vez quieras aprender a cómo integrar más usuarios en tu sala de reunión en Meet. Esto es muy fácil, además que está disponible tanto para PC como para móvil. En el primer caso necesitas ingresar a la página oficial desde tu navegador. En la parte superior derecha puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, por lo que te recomiendo que agregues tu correo electrónico seguidamente de tu contraseña. Luego puedes iniciar la reunión desde la opción de color verde. Empezará a cargarse la sala de videollamadas y en una pequeña ventana que aparece te indica que la reunión está lista. Solamente queda compartir el enlace con otras personas. Para ello puedes presionar sobre el icono de dos ventanas al lado del enlace, el cual te permite copiarlo y así enviarlo a otros usuarios de forma privada a través de otra plataforma de comunicación, como por ejemplo WhatsApp web o Facebook. Incluso si presionas en añadir personas, puedes invitarlos por correo electrónico, por lo que debes buscarlo con exactitud para que ésta pueda recibir un enlace de acceso directo. De esta manera, él debe presionar sobre unirse a la reunión cuando le llegue el correo para luego poder entrar y así estar en conexión por la reunión en Google Meet. Ahora bien, si en vez de usar tu PC quieres usar el móvil y compartir la invitación, entonces necesitas de ingresar a la app y luego estando conectado con tu cuenta de Google vas a presionar en nueva reunión, seguidamente en iniciar una reunión instantánea. Automáticamente se generará la sala y te aparecerá el enlace en pantalla. Tan solo presionas en el icono para copiar la vinculación y compartirlo pegándolo en cualquier espacio que desees o puedes igualmente compartir el enlace por medio de una habitación donde puedes seleccionar tu elección favorita o la que más necesites. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.